En principio, el tema de la economía social, que está estrechamente vinculado a lo que sería el emprendimiento colaborativo, nos introduce a todo lo que tiene que ver con la fuerza de la unión, la inteligencia colectiva, toda una serie de, yo diría casi, instintos y estrategias que utilizamos para relacionarnos y para alcanzar los objetivos. Sin embargo, la idea de colaboración es una idea que no deja de ser una estrategia que tiene que ir unida a una ética y a una moral, porque de esa ética y esa moral va a depender que finalmente la colaboración de resultados constructivos o destructivos. Es decir, los objetivos, si son ética y moralmente destructivos, pues de alguna forma la colaboración va a ser una herramienta muy eficaz para conseguirlo y, por tanto, ser eficiente en la destrucción pues acaba siendo o acaba siendo de la colaboración una mala herramienta. La economía de mercado también es esencialmente colaborativa, pese a esas racionalidades de egoísmo individual y de rivalidad, exclusión, etcétera, básicamente se desenvuelve en un contexto de colaboración, colaboración para fortalecer precisamente fuerzas que impulsen competencias, que impulsen exclusiones y, como consecuencias, bueno, pues podemos ver que esencialmente los principios principios que rigen una economía de mercado tiene unas consecuencias culturales y ecológicamente destructivas. En lo ecológico yo creo que es bastante evidente los indicadores de cómo el sistema de productivismo-consumismo pues deteriora la biodiversidad, etcétera. Evidentemente, más allá de la economía de mercado, existen otras alternativas con otras racionalidades en donde aparezcan, pues justamente los principios contrarios, fraternidad, solidaridad, hacer sociedades más inclusivas y que evidentemente son necesarias para una sociedad que pueda coevolucionar en un equilibrio con la naturaleza. Buscando alternativas al sistema de mercado dominante aparecen muchas iniciativas que de alguna forma introducen a principios o a filosofías o al menos a referencias éticas y morales alternativas, donde frente a lo que podemos denominar estos modelos insostenibles, pues aparecen propuestas que como vemos en esta fuente, vamos, en este cuadro que tiene como fuente pues las causas que nos unen un marco estratégico común, cooperación internacional, jesuitas España, pero que está un poco también detrás de grupos de la economía social como Mondragón, etcétera. De alguna manera empiezan a aparecer pues todos estos, por así decirlo, discursos de la sostenibilidad, discursos de la reconciliación, etcétera. En el contexto de investigación en economía, pues los trabajos de la única mujer premio Nobel de economía, que en realidad no es economista, pero accedió a este, ya hemos leído galardón, el hino nostrum, pues nos plantean conceptos claves de cómo son el de capital social. Y bueno, textualmente podéis leer cómo ese concepto introduce a factores que no son nuevos, pero que no están dentro de la economía neoclásica, que son elementos relacionados con la confianza, con la reciprocidad y con redes y formas de participación civil, y que introducen a lo que podemos llamar factores que impulsan un nuevo marco de acción colectiva. Bien, los trabajos del hino nostrón, y bueno, el entorno del hino nostrón, introducen, ya digo, posibilidades económicas más allá de la economía de mercado, y fundamentalmente vinculadas a bienes que podemos llamar de carácter comunal. Aparecen, como decíamos antes, factores de confianza, de redes, de reglas de instituciones, y donde los elementos de confianza, pues, ocupan elementos centrales. Pero, también como dicen estos autores, la acción colectiva exitosa no solamente se explica a partir del capital social, sino que en el que otros elementos de contexto también son necesarios. El hino nostrón desarrolla su trabajo un poco con un contexto de lo que podemos llamar antropología histórica, cogiendo comunidades y viendo cómo esas comunidades, en muchos casos indígenas, etcétera, habían estado impulsando formas de gestión de comunales con éxito, sin caer en lo que se llamaba la la desgracia de la desgracia de los comunes, que de alguna forma, pues, Harding y otros autores, pues, vaticinaban, ¿no? Y cómo al mercado, pues, se le atragantaban todo lo que tenía que ver la gestión de comunales, entre los que encontramos claramente todos los recursos naturales. Claro, buscando buscando estas alternativas, aparece una expresión que se ha fraguado como un modelo de economía, aparentemente alternativo, como es el denominado de la economía social. Este modelo ya no está en la academia, ya no está en lo que podemos decir el mundo teórico, sino que ha pasado a un estatus de legal, de institucional. En el caso español, pues, la economía social viene marcada por una ley que yo diría que tiene un nivel de vanguardia, no solamente en el caso español, sino también europeo, que es esta ley 5 de 2011, y que luego, de alguna forma, ha sido actualizada en muchas materias por esta ley 31 de 2015. Y, bueno, dentro de ese texto legal ya aparece definida la que es la economía social y donde circunscribe la economía social al ámbito privado, es decir, es una economía paralela a la pública, pero que tienen unos principios que convergen hacia el interés general, ¿no? Por tanto, ahí hay dos claves, es sector privado y asumen intereses más allá del lucro, intereses relacionados con objetivos sociales, ecológicos, etc. Hay una serie de principios que legalmente se reconocen como inspiradores o orientadores de la economía social y que cualquiera que los pueda leer, pues, yo creo que vemos con agrado el que dentro de la economía privada se reconozcan otros móviles que no sean el del lucro, el egoísmo individual, etc. Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, aplicación de los resultados a la propia actividad económica en función de los trabajos y servicios, promociones de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, independencia respecto a los poderes públicos, que bueno, esto también, esta idea de independencia respecto a los poderes públicos, pues, puede sonar como... Como aquí hay algo que hechisca, ¿no? Los poderes públicos están en sintonía con el interés general, pero resulta que estas entidades que están en sintonía con el interés general tienen que mantener una independencia con respecto de los poderes públicos, ¿no? Es decir, aquí hay como una especie de desconfianza en los poderes públicos, que también es una desconfianza que encontrábamos en él y no nostrum y que es una desconfianza que en cierta medida fue la que le impulsó al reconocimiento este que decíamos de Nobel, etc. Lo público en muchos escenarios han dejado de estar visibilizados como sinónimo de interés general y aparecen este otro tipo de entidades que parece que quieren dar un salto hacia la economía privada como garante del interés general, ¿no? Con lo cual, ahí, bueno, ahí hay unos elementos que pueden entrar en cierto conflicto y tal. Cuando vemos quiénes están, es decir, cuando allá vemos los actores y les ponemos cara detrás de la economía social, pues, vemos que hay una diversidad de actores. Desde cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, confradía de pescadores, lo que compone lo que se llama la economía social de mercado. Y luego aparece una economía social de no mercado, que serían más las asociaciones, las fundaciones, etc. Y vemos cómo sectorialmente estas entidades de la economía social, pues, se distribuyen de una manera, podemos llamar, heterogénea. En términos de porcentual de empresas, pues, vemos que la agricultura y pesca tiene el mayor número, casi la mitad, bueno, 42%, pero que luego, en términos de empleo, no son las que mayor cantidad de empleo crean, sino que las que mayor cantidad de empleo crean son las propias de servicios. Las de industria, construcción, en términos de empleo, junto con la agricultura, son relativamente muy pequeñas. Bien, cuando vamos a Castilla y León, bueno, cuando cogemos la lista de las principales entidades de la economía social en España, pues, ya nos van a parecer que algunas incluso están dentro de Castilla y León, ¿no? Bien, la economía social adquiere unas dimensiones importantes dentro del conjunto de la economía. Observar que aquí se nos indica cómo hay el 10% del PIB, el 12,5% del empleo, con prácticamente 2,2 millones de empleos directos, ¿no? O sea, son cifras que, si además las analizamos en perspectiva dinámica, pues, van creciendo de manera importante en las últimas décadas. A partir del año 2011, con la ley, empiezan a acogerse cada vez más entidades a esta figura y empiezan a crecer lo que podemos llamar también sus contribuciones al PIB, sus contribuciones al empleo y donde vemos cómo su presencia prácticamente se extiende por todo el territorio, tanto la parte urbana como la parte rural. De hecho, en Castilla y León, cuando vemos las que aquí aparecen referenciadas en los puestos más destacados de la lista, pues, nos encontramos con tres destacadas en el medio rural y que nos pueden sonar a todos, ¿no? ACOR, la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria, que, bueno, como sabéis, está en Valladolid, Olmedo, Cobadú, que también nos sonará, que está más en Zamora, y tenemos por aquí la agropecuaria palentina agropal, pero que agropal también ya se extiende por muchas más provincias de Castilla y León. De hecho, en la explotación pequeña que tenemos nosotros a nivel familiar, pues, estamos en agropal, porque tienen al lado una de las plantas de la cooperativa, en la que los agricultores, pues, podemos allí, sobre todo, surtirnos de insumos, gasóleos, abonos, etcétera, ¿no? Bien, y están dentro lo que podemos llamar las grandes empresas, con más de 250 trabajadores. La cuestión que nos plantea esto, la pregunta es, ¿esta economía social legalmente desarrollada, implementada, es una alternativa real a la economía de mercado? Bueno, yo he cogido una foto que me ha hecho mucha gracia en términos de publicidad, esta que se utiliza para la Copa de Ibis, donde el eslogan es, en Madrid somos de derechas y de revés vuelve la Copa de Ibis. Bien, cuando analizamos las cooperativas agrarias en Castilla y León, también le podríamos poner un poco este mismo cartel. También somos de derechas y de revés, ¿no? Bien, a la hora de valorar si estamos ante una alternativa o no, yo me permito aplicar un poco este cuadro lógico, o como lo podamos llamar, que es ver si estamos ante un fallo o abuso del mercado, relacionado principalmente con los bienes comunes y la gestión que hace el mercado, entonces lo único que se va a requerir es una intervención pública correctiva, tratando de amortiguar esos abusos y que siga de alguna forma el uso ordinario de la economía. Y ver cómo, bueno, pues esa intervención pública, en este caso, pues se puede llevar hacia abrir puertas a otras personas jurídicas, a mayores de las sociedades anónimas y sociedades limitadas, que tienen unos principios menos estrictos en cuanto a gestión competitiva, etc. Y de alguna forma, pues también hay que ayudar a esa... Bueno, ya hemos dejado de irte, Joaquín. A ver, ¿ahora? Sí, ahora se me escucha. Sí, ya te escuchamos. A ver, que se supone que me estaba ayudando a oír y lejos de eso me estaba creando aquí un problema. Bueno, lo que os comentaba un poco era que, bueno, no sé si habéis llegado a esto, se lee... Sí, hasta aquí hemos llegado. Esa es la siguiente, donde se ha cortado. Esta cuestión lógica es una cuestión de ver si estamos ante una situación de fallo del mercado que requiere una intervención pública para crear formas de funcionamiento del mercado y las empresas y, en su conjunto, las entidades de la economía social serían, pues, entidades económicas con unos diferenciales jurídicos para permitir resolver algunos conflictos que el mercado crea y, a cambio, pues, también se le atribuyen toda una serie de beneficios fiscales dado que incorporan esos, llamémosle así, elementos de interés general, ¿no? Bien, y la alternativa dos es pensar que si lo que estamos es ante un uso inherente al mercado, es decir, que si estamos ante unos ya no fallos, sino procesos de funcionamiento normal del mercado, es que el funcionamiento exige rivalidad, exclusión, propiedad privada, etcétera, si esa es la situación en la que con las empresas de la economía social estamos, de alguna manera, tratando de darle salida, entonces, realmente, las empresas de la economía social no están garantizando que se resuelva nada y que lo que se requiere no es esta figura de la economía social que se ha legalizado, sino otras alternativas y una reforma integral del sistema que, en términos un poco que veremos luego más adelante, nos llevaría a plantearnos lo que necesitamos es un nuevo contrato social por el que gobernarnos. Bien, yo he cogido el caso de Acor. Es una empresa cooperativa que yo creo que más o menos todos conocemos, ¿no? Cuando entramos en la página web de Acor, una de las primeras cosas que llama la atención es que esto está cogido de su página web, donde dice, ¿qué es Acor? Pues fijaros en una cuestión muy curiosa. Aquí no aparece la palabra azúcar. Y cuando se dice Acor, para alguien que es de Valladolid, pues yo creo que es sinónimo de fábrica de azúcar, ¿no? Bien, donde esta cooperativa, que está en el ranking número uno de las de economía social, en Castilla y León, o está, perdón, está en los rankings más destacados en España y de los primeros en Castilla y León, vemos cómo básicamente los socios son agricultores que se dedican al cultivo de la remolacha y que se han organizado de forma que podemos hablar incluso prácticamente de un cierto nivel de lobby para captar las principales ayudas de la PAC, manteniendo de alguna forma los precios de la remolacha, pero ya fuera de un cierto contexto de mercado, con unos sistemas de cupo que concentran en pocos agricultores. En realidad, las percepciones de estas ayudas y, de alguna forma, las compensaciones de excedentes que hacen que se mantengan artificialmente bajos los precios del azúcar. El sector azucarero es un sector, en estos momentos, además, muy marcadamente excedentario y los bajos precios necesitan compensar a los productores para mantener su actividad. Y esto hace que se conviertan en los grandes preceptores de ayudas en base a que cuentan, ya digo, dentro del contexto de la administración, con intereses, llamémosle así, políticos. Durante los últimos años, los beneficios de los productores de remolacha han sido de los más altos que se han registrado en la agricultura. Prácticamente, en términos de comparación con otros cultivos de regadío, pues la media en los últimos 50, incluso en los últimos 20 años, que podemos hablar ya de una cierta desregulación y caída de precios, los beneficios han seguido siendo de los más cuantiosos y han repercutido en un volumen de agricultores relativamente pequeño que, lejos de revertir en el desarrollo rural, pues de alguna forma han tenido incluso conflictos con otros elementos de desarrollo rural y lo que, desde luego, no hay duda, es que han introducido costes ambientales brutales, fundamentalmente en términos de contaminaciones de suelos, contaminaciones de agua, consumo de agua, etc. El tema del agua es un tema importante. Cuando cogemos el consumo que tiene la remolacha, vemos que son consumos brutales, son consumos, pues como vemos aquí, más altos que, lo vamos a ver aquí mejor, vemos cómo si la patata consume 575 litros metros cuadrados o el maíz 581, la remolacha, con un ciclo de 220 días, prácticamente estamos hablando de unos consumos de 665 litros metro cuadrado. Claro, cuando hablamos de que en Castilla y León se cultivan en torno a 20.000, 25.000 hectáreas, cuando hacemos aquí los cálculos, pues nos sale que el consumo de metros cúbicos que consume la producción de remolacha en Castilla y León es bestial. Prácticamente, como vemos aquí, 1.330 millones de metros cúbicos. Todas estas cifras ya se me salen un poco de la cabeza, pero a veces hay que ponerse referentes en embalses, el embalse de la cuerda del pozo, que como sabéis está ahí en la cabecera del duero y es uno de los más importantes como regulador y tal, tiene 250 o 241 millones de metros cúbicos. Es decir, que realmente este consumo equivale a gastarnos 6 veces ese embalse. Y esto, en términos de agua del duero, son volúmenes porcentuales muy significativos. La remolacha, que solamente ocupa una superficie del 0,21% de la superficie de Castilla y León, en términos de consumo de agua, probablemente del agua superficial, del agua del duero, por si está alcanzando niveles… Bueno, esto ya lo he leído en un documento, pero me parece que es un cálculo relativamente aproximado. Ponía al 20, pero podemos estar hablando de cantidades, aunque fuera al 5% y estaríamos hablando de cantidades realmente brutales. Sobre todo porque, además, la fuente de riego principal no es el agua de los ríos, sino que es el agua de los acuíferos. Claro, el agua de los ríos es un recurso renovable. En los meses de mayor consumo de agua que veíamos por ahí, en los meses de verano, pues si los ríos soportasen los riegos de los cultivos de regadío, prácticamente en Castilla y León los habíamos secado todos. O sea, a Portugal no le llegaba una gota del agua del duero. El problema es que gran parte de esto se saca de acuíferos, con lo cual tenemos un problema todavía mayor, que al final lo que hace es que, dado que los acuíferos, el agua, tiene unos niveles de renovación muy escasos, ahí está la zona esta del carracillo, donde hay unos sistemas de recarga con agua, creo que es del Vega y tal, y en la práctica el acuífero sigue bajando y sigue perdiendo calidades de agua, lo que de alguna manera ya nos anuncia la insostenibilidad de todos estos sistemas de producción. Y justamente estos sistemas de producción se orientan a producir azúcar, que como sabemos, además, pues bueno, pues es un alimento que no podemos decir que en estos momentos sea de alguna forma bien recibido, porque la propia ciencia ya nos habla de cómo está asociado a enfermedades tipo diabetes, cómo de alguna manera también introduce a problemas de grasa corporal, etcétera, cómo hay enfermedades coronarias, es decir, realmente, calazúcar, cuando se consume moderadísimamente, pues evidentemente será un alimento tan bueno como cualquier otro, pero como generalmente lo consumimos de una forma a veces muy indirecta, es decir, en las bebidas o en los alimentos procesados, etcétera, pues entonces lo que tenemos es una ingesta de azúcares, además refinados y tal, brutal que nuestros metabolismo, pues parece que no están muy preparados y en última instancia todo esto acaba conllevando enfermedad, etcétera. Por lo tanto, cuando vemos cómo la cooperativa ACOR introduce dentro de su actividad productiva unos daños ecológicos y de un producto que en el mercado está sobre consumido, entre otras cosas, por los bajos precios que artificialmente se mantienen, pues aquí empiezan a achiscar muchas cosas. Cuando vemos cómo además los temas se visten de verde, lo que es imposible vestir de verde, es decir, el cultivo de remolacha no podía entrar nunca en la ayuda agroambiental porque de alguna forma, como hemos visto, los impactos son brutales a efectos de consumo de agua, de conservación de suelos, etcétera. Y sin embargo, los volúmenes de ayudas agroambientales por hectárea en base a unos compromisos de rotación que, entre otras cosas, prácticamente están obligados a hacerlo porque el cultivo agota tanto el terreno como no lo cambies de sitio, la rentabilidad va bajando mucho, la productividad va bajando mucho. De manera que un poco lo que estamos viendo es que son ayudas muy importantes en relación con el cultivo de estos productos ecológicamente peligrosos y en términos de producto también, desde el punto de vista de la salud, llámosle así cuestionable, ¿no? Pero claro, en realidad forma parte de algo mucho más amplio. No es solamente un problema de Acor y la cooperativa. Las otras cooperativas que ahí aparecían, Cobadu o estas otras, o Agropal y tal, son cooperativas que dedican a esto, a vender zumos, a vender agroquímicos, a hacer que los agricultores sean productivos lo máximo posible porque se ha metido dentro del sector agrícola el productivismo. Es la forma de salir adelante, productivismo generador de excedentes que es a lo que fundamentalmente van las ayudas públicas, a mantener esos excedentes que hagan que los precios no suban y tal. Pero luego lo vemos también en lo que llamamos la agricultura ecológica. Estamos metidos un poco en las prácticas de agricultura ecológica porque cuando vemos estas tablas te chisca, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más cobra aquí? Pues cultivos, hortícolas, bajo plástico. 500 euros. Pero si son al aire libre son 350. Hombre, el plástico muy ecológico no es. ¿Por qué entonces se prima esto? Y luego el regadío frente al secano. O sea, el regadío es, en términos ecológicos, mucho más consumista que el secano. Y sin embargo, ¿a dónde se dan más ayudas? Al regadío. Es decir, de nuevo, lo antiecológico se prima porque la agricultura ecológica se le mete el mismo prisma del productivismo. Todo tiene que ir en esa línea del productivismo. Y gracias a ese productivismo es como se generan en las teorías estas económicas del crecimiento económico las compensaciones entre diferentes sectores o ámbitos de producción. Lo que Kutnes decía que como los agricultores son muchos y poco productivos, pues tendrán que abandonar esa actividad precisamente para que los que queden aumenten su productividad y los que se marchen se vayan a otros sectores a los que se les va a impulsar en términos de productividad. Y eso hará que al final la desigualdad sea el gran motor económico del crecimiento. No existe crecimiento sin desigualdad. Estas un poco estas leyes que se construyen desde esa economía convencional y como al final hay que estar agradecidos a estos productivismos y a todas estas ayudas que en última instancia lo que hacen es generar rentabilidades en sectores que por sí mismos no serían posiblemente rentables. Pero aunque socialmente ya estamos viendo que no tiene y nos lo ha expuesto antes yo creo que magníficamente unos efectos de conservación de población y de fijación de población porque esos agricultores de rentas más altas normalmente no residen en los núcleos en los que tienen sus explotaciones pero lo que es evidente y ahí sí que no hay mucha duda es que cuando han hecho los análisis de metabolismo ecológico y tal pues aparecen este tipo de resultados de degradación en regiones como Castilla y León que en términos de densidad de población como sabemos es de las más bajas pero en términos de intensidad de explotación del medio pues tenemos unos niveles verdaderamente altos y vemos como de alguna forma cuando le ponemos cara a estas entidades de la economía social que lideran los ránquines pues nos vienen un poco las dudas ¿no? ¿realmente este tipo de economía la podemos encontrar o calificar de social? Bueno pues yo particularmente la respuesta es que estos principios de la economía social no difieren de los del mercado convencional tienen algunos matices y en algunos ámbitos han tenido resultados yo diría muy plausibles pero en el contexto de las más importantes realmente siguen respondiendo mucho a lo que llamémosle así el tufillo del mercado y como de alguna manera esa idea de exclusión pues vemos como pues en la economía social la exclusión sigue siendo uno de los principios que sigue operando sigue operando porque bueno cuando cogemos todas esas organizaciones vemos como esas organizaciones no han contribuido a Cor Cobadú no han contribuido a fijar esa población en el medio rural etcétera sin ellas probablemente el grado de pérdida de explotaciones agrarias etcétera hubiera sido el mismo no hay que pensar en que son las que mantienen gracias a la mantienen la rentabilidad de las explotaciones mantienen la población en una perspectiva yo diría de economicista la respuesta es que es así parece que es así pero cuando miramos un poco más allá y vemos esa idea que aparecían en los principios de la economía social las personas antes que el capital vemos que el capital sigue teniendo en esas empresas un peso fundamental y las personas en términos ya no solamente de las que están en la cooperativa sino de los núcleos de población se pierden y de alguna manera habría un poco que buscar estas ideas de la desigualdad como motor de crecimiento habría que buscarle contestaciones en trabajos podemos llamar bastante en el tiempo retrocediendo como son los propios trabajos de Rousseau en términos de desigualdad y como planteaba que existía una desigualdad natural pero que esa desigualdad natural no era ningún problema pero que había otro tipo de desigualdad que es la desigualdad moral y como de alguna forma esas desigualdades son causantes de los niveles de poder riqueza que aparecen y de alguna manera bueno pues Rousseau utilizaba ahí como un análisis histórico para demostrar que la desigualdad no está en el en el origen del hombre sino en el modelo que utiliza el hombre y de alguna forma pues introduce un poco a esa idea de que en la naturaleza el hombre que está en contacto con la naturaleza pues de alguna forma es el que mantiene un cierto espíritu de igualdad pero más allá de esto cuando aparece el hombre civilizado la sociedad civil está de cuando un hombre crea un cercado dice esto que hay dentro es mío y hay hombres libres perdón hombres tan simples que se lo creen pues entonces ya esa creación de la sociedad civil pone el germen para luego todo este tipo de egoísmos de competiciones etcétera de lo que sería un poco la competición la autocompasión el odio ansia de poder que hacen que de alguna forma Rousseau calificase a esta sociedad civil como una sociedad cínica ¿no? me parece que lo que llamamos la economía social tal y como la hemos legislado y tal y como en la práctica se está llevando a cabo tiene mucho más de sociedad civil y de cinismo de nuestro modelo de sociedad que lo que es verdaderamente un planteamiento alternativo a la economía de mercado ¿no? de alguna manera bueno yo creo que evidentemente sobre el tema de la desigualdad se ha escrito muchísimo y muy controvertido y yo sigo viendo en el trabajo de los trabajos de Rousseau no solamente un buen diagnóstico sino también un buen tratamiento en el sentido de cómo lo que se necesita es poner de alguna forma en cuestión el contrato social que ahora tenemos y buscar un nuevo contrato social en el que verdaderamente esos otros valores de inclusión etcétera se pongan en práctica y donde de alguna manera pues lo público y el interés general converjan como también lo privado se tiene que hacer converger hacia ese interés general claro Rousseau decía que quizás esto no sea posible que lo ponía en duda que una vez que opera el anticontrato social en esta obra del narcis decía un pueblo corrupto jamás retorna a la virtud es decir probablemente los esfuerzos que estemos intentando hacer para conducir esto hacia un modelo menos cínico y más virtuoso pues probablemente sea necesario que que todo por así decirlo llegue a su proceso final de extinción para que todo vuelva a renacer no lo sé pero en cualquier caso yo quiero ser un poco más optimista y pensar que hay pequeños iniciativas y yo creo que en estas jornadas es interesante que vamos a ver algunas de ellas pequeñas iniciativas que precisamente nos van abriendo caminos y puentes hacia lo que sería un cambio de modelo un cambio de concepto social y esto sería un poco todo lo que lo que os comentaría vale pues muchas gracias por la atención muchas gracias Joaquín tengo que confesar que no te he interrumpido porque te has pasado de tiempo no te he interrumpido perdón sí es más nos ha venido muy bien que te extendieras porque por culpa seguramente mía Marian Cestao que es la siguiente ponente no está conectada y no tiene un problema que no sabemos cómo resolveremos que no se va a poder resolver entonces casi hemos agradecido que te pudieras extender para poder conectar con el siguiente ponente sin mayor problema es más todavía tenemos tiempo para las preguntas Ángela nos dice muchas gracias Joaquín a ver si alguien quiere hacer alguna intervención pregunta y bueno eres muy bueno Luis pero siempre pasas de tiempo es un pecado imperdinable y más en estas horas de la tarde pues yo he dicho yo he dicho qué bendición bueno alguna pregunta para Joaquín alguna intervención se ve que la tarde no es buena hora esto de empezar por la tarde y seguir al día siguiente por la mañana yo no sé qué pasa con las tardes sí pero he visto una cuestión que alguien planteaba de que dentro de la economía social hay modelos ¿no? creo Alexander Piñera dice hay modelos de economía social como la economía de comunión sí no no está claro que la economía social en términos de idea abre puertas a modelos que probablemente luego muchos de ellos sean tengan salida dentro del sistema o sea fuera del modelo de mercado pero lo que vemos en los rankings estos que nos presentan de economía social y sobre todo muy liderados por las empresas o por lo que llamamos personas jurídicas de economía de mercado cooperativas o todo este tipo de cosas esto está vamos con un tupo de mercado yo creo que tan potente que en el fondo pues realmente al final se hacen entidades captadoras de renta obtienen muchos beneficios fiscales tienen posibilidades de ayudas públicas con lo cual bueno pues la idea de proteger ciertos sectores empresariales en un marco de globalización en el que de lo que se trata es del libre comercio y todas estas cosas pues cada vez se hace más ingeniería para proteger ciertos sectores y entonces pues en la economía social hay mucha ingeniería fiscal y mucha ingeniería financiera pues para conseguir un proteccionismo que en condiciones podemos así decir de mercado o de libre comercio pues no no estarían permitido y ahí están los tribunales de la competencia europea pues muchas veces hurgando para ver quienes adoptan figuras que rompen el marco este de libre competencia cosa que por otra parte con lo cual no estaría tan mal ya digo si al final esa unión competitiva desde el punto de vista social generase en el medio rural una reversión muy notable y en el tema ecológico particularmente estas agrícolas que en el medio rural tienen tanta presencia estuvieran siendo modelos de respeto con el medio ambiente pero ya digo cualquiera que vayamos a estas cooperativas en el medio rural lo que vemos es que se dedican a vender los insumos estos de los agroquímicos todo esto y entonces pues bueno pues realmente animan mucho al productivismo más que a la naturalización de esta actividad que en algún momento fue la agricultura de una actividad digna que en algún momento fue la agricultura no te estaba escuchando ahora nos dice Alisander Piñero apunta sobre lo anterior de la economía de comunión que se preocupa en tripartición de las ganancias en favor de los trabajadores de la empresa la inversión social y la inversión en la propia empresa también Laia Vila pregunta ¿de qué manera se puede modernizar pequeñas cooperativas agrícolas municipales de manera que respondan claramente a modelos de economía social y solidaria? Modernizar pequeñas cooperativas agrícolas municipales Hombre yo diría que en la presentación apareció y un poco las referencias de la clave está en la confianza dentro de de lo que sería el capital social yo creo que al final y también el propio Rousseau hablaba de cómo los contextos de la familia y los vínculos que unen eran los que generaban también un poco unos sistemas más igualitarios y tal la modernización bueno a mí esa palabra siempre me ha parecido un poco ambigua es decir es como la palabra progreso muchas veces es conflictiva no las entiendo cuando me dicen esas palabras siempre me pongo un poco a la defensiva porque me parece que me están vendiendo algo pero lo cierto es que la palabra confianza sí que es una palabra que me parece interesante es decir que la confianza hay que trabajarla y la confianza dentro de de lo que podemos llamar los núcleos de población más pequeños es más fácil que por la presencialidad por etcétera es más fácil tener la confianza en estos núcleos y por tanto el medio rural es un medio no sé si idóneo pero en cierta medida con muchas posibilidades para que se desarrollen patrones de interrelación y confianza que generen luego pues fórmulas que pueden llamarse como se quieran porque al final las podemos poner el nombre que queramos yo creo que hay mucha colaboración informal en el medio rural que tiene tanto peso como la colaboración formal y que a veces esas fórmulas de colaboración pues dan un poco el germen de ese ya no solamente de esa calidad de vida sino también el germen de la confianza de estar allí o sea de querer estar allí los que estamos en el medio rural y bueno de alguna manera también es porque dentro de ese medio hay personas con las que tienes un grado de amistad de confianza entonces al final son estos elementos extraeconómicos los que dan calidad a la economía porque el beneficio por el beneficio es un poco yo diría de locos ¿no? Intervención más Fátima de la Cruz García Romero desde el ámbito social del trabajo con personas en situación de vulnerabilidad se nos ocurre que esta forma de economía permite el acceso al empleo en un momento inicial para estas personas formación empleo cultura del trabajo pero el planteamiento que nos has lanzado me hace dudar de que logremos esta finalidad sin ese espíritu de economía de mercado pregunta que me hago ¿dónde está el éxito sin olvidarnos de lo social entonces? Sí yo también me lo hago es que es muy difícil o sea pero pero bueno una vez que se asienta ese cinismo social y el dinero se ha metido en la médula de los ADN del hombre civilizado a veces y particularmente en el medio rural es decir yo me muevo fundamentalmente en los pueblos y te das cuenta de que en los pueblos ese el ADN del dinero se ha metido en los niveles fuertísimos y empiezan a tener pues más confianza en como resuelvan la PAC que en los propios procesos naturales o más confianza en la futura semilla que saquen los de Bayer que en en que su terreno tenga unas actitudes etcétera ¿no? de manera que un poco bueno pues al final cuando se generan esos procesos de desconfianza de lo natural y de confianza en esos mercados tan raros bueno ahí tenéis ya digo el carracillo que no dejan de ser arenas o sea suelos de arenas muy pobres y básicamente tierras de pinares pues ahora son la huerta de Europa dicen por ahí y producen son el principal productor de zanahoria de puerro de no sé qué de España y tal pero claro ellos tienen una confianza basada en un mercado que desde luego si miran el acuífero que tienen allí y en qué condiciones lo tienen pues al final estamos viendo que van desecando como ha pasado en muchas zonas que es decir la zona campaspero que es una zona que en su momento fue y sigue siendo de producción remolachera etcétera pues ya no tienen agua lo tienen que llevar detrás bases de fuente dueña etcétera del duratón porque lo que son las aguas superficiales han desaparecido prácticamente y en cambio y en cambio los acuíferos los han dejado en unos niveles del agua a 400 500 metros de profundidad y en unas condiciones ya muy salinas etcétera pues bueno pues como se les ha llevado el agua de fuente dueña pues el problema se ha resuelto con la tecnología pero pero por cuánto tiempo y a qué coste y quién paga todo eso porque está claro que al final eso tiene todo costes y quien los produce no es el que los paga lo que llamamos los economistas externalidades pues eso es un término muy no sé cómo calificarlo es un término muy duro porque decir bueno y quién internaliza ahora el coste de todo aquello o sea si hubieran tenido que pagar los trasbases de agua etcétera si toda esa infraestructura que pagamos con dinero público claro aquí hay una doble subvención hacemos los pantanos hacemos las presas hacemos los todos los sistemas de regadío con dinero público y luego a los que producen con riego también le subvencionamos el producto con mayor precio el agua por supuesto se lo damos gratis entonces dices hombre cómo va a competir el secano con el regadío cuando las grandes inversiones y los gastos públicos van todos a entonces pero esto lo metemos dentro de un contexto de economía social porque esto es lo vendemos de unas formas que es una ingeniería verdaderamente peligrosa y todo porque luego encima es que el beneficio no se queda en los pueblos porque todo eso se traslada al siguiente es decir es el sector secundario es la agroindustria pero sobre todo es el sector comercial el que obtiene las grandes transferencias de todas esas ayudas públicas es decir que realmente los precios se mantienen artificialmente bajos el productor ya tiene que ganarse el sustento a base de cantidades y no de calidades y en los pueblos pues quedan pocos y con grandes inversiones pero también con grandes deudas es decir que no es sobre todo lo que reluce en los en los pueblos y luego donde vemos que eso no hay un relevo generacional que les perdón que les sustraza si los hijos de un agricultor no siguen no quieren ser agricultores a ver quién es el que tiene medio millón de euros para iniciar una actividad agrícola ganadera o sea son inversiones cuando vemos también esto de ayudas al relevo para los jóvenes y todo esto pero al final normalmente son negocios que se siguen pasando de padres a hijos y evidentemente lo pasan los padres que tienen buenas agriculturas o buenas ganaderías a los hijos porque las pueden mantener pero los que tienen agriculturas pequeñas o medianas lo que animan al hijo no es a que coja la actividad sino a que a que vaya a la ciudad o que cambie de oficio y tal el otro día veía una viñeta de uno ahí en un pueblo que decía aquí todos ahora con el COVID todos se van en una vida mejor unos porque van para el cielo y otros porque van para la ciudad ¿no? quiere decir que pues vale pues es que es que hay un problema bueno antes lo comentaba de despoblamiento pero yo creo que el patrón que decía o el proceso está muy vinculado no solamente a los procesos de mercado sino a las ayudas de las administraciones públicas a esos procesos o sea cuando vamos a dividir las ayudas a la agricultura por el número de perceptores pues da cantidades muy importantes pero sobre todo luego además hay una cosa que es paradójica en los últimos años los controles han crecido muchísimo los controladores viven de las ayudas de la PAC el número importante pero todos están básicamente en las grandes ciudades es decir antes se hablaba de desconcentrar bueno pues exige que agricultura vamos que los trabajadores se vayan a estos los funcionarios públicos en general no están en los pueblos ni el médico ni el maestro ni los controladores agrícolas ni nadie entonces claro si quitamos de la vida llamémosle de las ciudades los trabajadores públicos pues a lo mejor no se quedaban tantos o sea hay una ventaja competitiva de las ciudades saludos y y y y y y y ¡Gracias!